¿Cómo está alzando la voz por ustedes, sin ustedes merecerlo? Miren aquí. Más de 1.800 detenidos, 760 siguen en prisión, 740 han sido condenados, máximo histórico de inmigración. Defensor de derechos humanos, José Daniel Ferrer, desaparición forzada. Cuba, aliada de Rusia y de un criminal de guerra, Vladimir Putin. Sus civiles ingresan en las tropas rusas que están matando a ucranianos. Eso es Cuba actualmente. Y eso es el contexto de su visita, señor autorrepresentante. Pues le pregunto, ¿es ahora el momento de desarrollar nuestras relaciones con este país? ¿Con un país que no comparte nuestros valores, que no respeta derechos humanos y que apoya a Rusia en esta guerra? Claro que no. Al contrario, es el momento de suspender nuestro acuerdo con Cuba y decir, vamos a apoyar a la sociedad civil, a los cubanos en su camino hacia la democracia.